Hola, ¿qué tal? Cuidado que están cabezones. Sí. ¡Ah! ¿Quién estás instruciando vos? Si está ahí, oye. Parece que no me hace como amigos. Vale. ¿Qué le falta? No le llamo, no le llamo. No le llamo, no le llamo. No le llamo, no le llamo. ¿Oye? ¿Qué? ¿Tú me vas a estar evitando toda la noche? No te estoy evitando. Ya, entonces, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado conmigo? No, no me pasa nada. ¿No me quieres contar? No, no tengo ganas de hablar. ¿Sabes qué, Diego? Como es que me estás chateando un poco este tipo de situación. Porque cuando tú quieres me miras, cuando tú quieres no me miras, cuando tú quieres me besas. Entonces, ¿sabes la única conclusión que saco de todo esto? Es que tú estás jugando conmigo. Estoy con alguno atado en mi casa. Pero no quiero hablar de eso ahora, ¿puede ser? Olvídate que existo, loco. A ver, Diego, no sé por qué le ponés tanto color, si al final a ti te gusta la mosquita muerta. ¡Para! Vos sí que no valís ni un peso. ¿Qué peso? ¿Y qué? ¡Córtala, Belén! No entiendo cómo me puedo hacer algo así. Se supone que es mi mejor amigo de toda la vida, ¿o no? Diego, está bien. Te entiendo. Pero ya has venido hablando todo el camino del mismo tema. Listo, ya pasó, basta. ¿Cómo que ya pasó, Flo? Mi vieja y el chancho se van a casar. Y mi mejor amigo, el que se supone que es mi hermano de toda la vida, va y me caga con mi ex. Sí, está bien. Pero, ¿tú estás así porque el pipe le dio un beso a tu ex? ¿O porque te sigue gustando la Belén? No tiene nada que ver con la Belén. No estoy ni ahí con esa mina. Tiene nada que ver con... con el pipe. Él la cagó, ¿cachai? El pipe es mi amigo toda la vida, po. Y va y rompió un código, ¿cachai? Sí. Sí, sí. La verdad es que... Está bien, te entiendo. Y también tú sabes que si necesitas conversar con alguien, una oreja que te escuche, me tienes a mí. Sí, sé. Igual gracias por dejarme pasar un rato para acá, po. No, de nada. Erifakan. Eso es lo que me encanta de ti, quería una mina... muy bacana. Está bien. Me tenía un poco loco, de hecho. Yo tengo hora. Mientras el mundo respira, te miro, me miras, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Dame el tiempo y tampoco me importa. Ya sé que te vi. Acá no oliva. Ya sé que te vi. Solo pienso que, solo pienso que, solo pienso que, solo puedo pensar ahora que. Si me besas, yo te como a eso. Si me buscas, yo también te encuentro. Queremos terminar borrachos de bailar. No importa que nos miren, que nos miren, ¿qué más da? ¿Flo? ¿Florencia? Hola. 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 Ay, qué incómodo. Eh, Flo. Ya. Besito. Voy a... ¿Dónde vas? Eh... Sí, voy... Sí, sí. Te llamo un taxi. No. Me voy caminando para pensar un poquito. ¿Pensas? Sí. Fantástico. Chao. Que estés bien. Sí. Chao. Chao. Oye. ¿Ah? ¿Estás pololeando? ¿Estás pololeando? No. No. Solo estamos... Dándote un beso... Conversando. ...con... ¿Estás pololeando entonces o no? No. No. Son cosas entre... El diablo y yo. ¿Y por qué no hacen las cosas un poquito más claras? No sé. O pololeas... O andas con él, como... Como tú quieras llamarlo, pero... ¿Estás peor que yo, ah? ¿Estás peor que yo, ah? ¿Hola? ¿Hola? Oye, ¿qué onda tu viejo anoche? ¿Se enojó mucho? ¿Por qué se iba a enojar? Bueno, no sé. Pues si yo fuera papá y... Entro a mi casa y veo a mi hija besándose con el niño problema al colegio igual... Raro, ¿no? No. O sea... Le dio lo mismo. No fue tema. ¿Y a ti? ¿Le dio lo mismo? ¿Qué cosa? Ya, pues... El beso. Yo desde anoche que... Que no puedo parar de pensar en ti. Yo te como a esos. Si me buscas... Yo también te encuentro. Que miren los demás. A mí eso mete igual. Tu boca a mí me llama y yo le quiero contestar. Adiós, madre. Pasa. Gracias. Quedé de papá con el mensaje que me mandaste. ¿Qué pasó? El pipe es un traidor. Mi mamá también me traiciona. Nadie está ahí para mí. Todo el mundo me da la espalda, ¿cachai? Ya, pero ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Qué? El chancho. El chancho se va a ir a mi casa. ¿Entendí lo que significa eso o no? Perdón. Perdón. ¿Qué no sé qué hacer? Tranquilo. Gracias. Ya, le eché harta su quitar para tratar de alegrarte un poco. Gracias. Siento que no le importo a nadie. Mi vieja sabe lo que me pasa con él. Sabe que me hace mal tenerlo cerca y lo primero que hace es llevarlo a la casa. No, pero no es que no le importe a tu mamá, sino que uno no elige de qué enamorarse. Pero para ella no debe haber sido fácil. Ay, para mí... Bueno... Sorry. Es algo complicado, no sé qué decirte. Bueno, yo no voy a volver a esta casa a vivir ni cagando. Es lo único que sé. Te ofrecería quedarte acá. Pero como verás, no... No hay mucho espacio, ¿qué digo amor? No. Necesitaba desahogarme nomás. Pero ahora... Ahora me siento mucho mejor. Cuando te veo me siento mucho mejor. No vayas a ser una tontería. No, tranqui. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Voy a ir a comer a la casa de mi abuelo? Y... ¿Tú puedo acompañar el paradero para que conversemos un rato más? No. Oye, que sí. Ya, me voy a tomar el café primero. Ya. Flo. ¿Qué pasó? Me asusté mucho con tu mensaje. ¿Pasó algo con tu viejo? ¿Qué pasa? Hola. ¿Estás bien entonces? Sí. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Querés por olvidar conmigo? Tú. 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 Tú sabes que yo hace rato que estoy tratando de estar contigo. Pero eso significa... Eso significa que... Obvio que sí. Lo que es... Si me besas, yo te como a esos. Si me buscas, yo también te encuentro. Que miren los demás. A mí eso me da igual. Tu boca a mí me llama y yo le quiero contestar. Si me besas, yo te como a esos. Si me buscas, yo también te encuentro. Queremos terminar borrachos de bailar. No importa que nos miren, que nos miren. ¿Quién más da? Que nos mire y que tú y yo bailamos No, a ver, no va a pasar nada Sí, nada, listo ¿Tú no vas a decir nada? ¡Felicidades! ¡Flor! ¡Qué rico! ¡Felicidades! ¡Flor! ¡Qué rico! ¡Estoy muy contento! ¡Qué celoso! Oye, para, para, me estoy comiendo tu desayuno Estoy usando tu sábana Hasta que tú me prestas un par de calcetines, no te diste ni cuenta y no me vas a felicitar a mí ¡Ven para acá! ¡Ven para hacer el abrazo eso! ¡Felicitaciones! Oye, somos amigos de verdad, ¿o no? Ya Oye, yo voy a ir partiendo, ¿no? ¿Cómo no? Pero espérame, porque yo te voy a dejar y... ¿Seguro? Sí, pero puedo sacarte un poquito de cereal con la saca o... ¡Qué patúa! ¡Tá, por todo! ¡Qué permiso! ¡Pá patúa! Oye, te quería dar la gracia De verdad, el gesto que tú estás haciendo es muy lindo No lo hace cualquier persona Claro El Diego de verdad lo está pasando mal Lo está pasando mal con su mamá y... Se agradece Sí, sí, sí De nada Ya Yo me voy Oye, y... Felicidad Te toca a ti ahora, ¿ah? ¡Te toca a ti! ¿No?